El proyecto de Reikar es un proyecto bien interesante Un amigo nos contactó para que pudiéramos escuchar a esos muchachos que estábamos hablando muy fuerte en la costa atlántica Entonces lo primero que hicimos fue pedirles que trajeran una guitarra para poderlos escuchar como cantaban Cuando los escuchamos cantar vimos que tenían mucho pero mucho talento Y preguntamos si las canciones eran de ellos o de alguien más Ellos nos dieron que las canciones todas eran de ellos Por eso era que es muy importante Reikar para nosotros Luego empezamos a hacer el recuento de donde sonaban ellos, que habían hecho en su carrera musical Supimos que ya los muchachos venían de Factor XS, que habían pasado varias elecciones de Factor XS Luego que estuvieron Carnaval de Barranquilla, tocaron la Cumbre de las Américas Y una serie de eventos que han estado, Fiestas del Mar en Santa Marta, en Cinzo León a las Fiestas de Cincelejo O sea su recorrido por la costa era bastante importante Entonces llegando a la ciudad de Medellín y buscando entrada de interior Nos han contratado para que podamos ayudarles en su carrera Para nosotros es un orgullo poder trabajar con muchachos tan jóvenes y tan talentosos Dreycar somos dos hermanos de 20 y 18 años de edad Nacidos en la ciudad de Florencia, Caquetá Quienes desde muy pequeños venimos haciendo música Hace cuatro años se nos da la oportunidad de empezar grabaciones y de hacerlo de manera... Ahí estuvimos con los chicos de Dreycar que nos explicaron un poco acerca de cómo ha sido este proceso musical Que han tenido a lo largo de toda su trayectoria También estuvimos con el video Prisioneros de Tus Besos El nuevo videoclick, el nuevo sencillo que están lanzando los chicos de Dreycar Que lo realizaron en la ciudad de Medellín, la ciudad de Dios Y sí, actualmente están por acá, por la ciudad de Cincelejo Esperamos tenerlos pronto por aquí por la pantalla de Urban Music En Youtube hay un video que está revolucionando al mundo Sí, así como lo escuchan Revolucionando al Facebook, revolucionando al Twitter En fin, este video de un peculiar asiático Que quiso romper los esquemas a la hora de elaborar este video Ganestai, así es el nombre que llevó titulado este gran video Este videoclick que rompe los esquemas Así que chicos, mírenlo ustedes ¡Ganestai! 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 Omar El Lírico, un artista nuevo, un muchacho que está comenzando su carrera musical Que sigue consolidándose en este mundo del reggaetón local, del reggaetón regional, del reggaetón nacional ¿Por qué no decirlo así? Omar El Lírico tiene un estilo muy peculiar, diferente a lo que nos tienen acostumbrados los artistas locales Los artistas de aquí, de Cincelejos, de todos los alrededores del departamento de Sucre Omar El Lírico tiene un parecido a este cantante Calle 13 Sí, que es poca melodía pero mucho contenido Bueno, Omar El Lírico y Calle 13 tienen algo similar que pues desbordan lírica, que se desahogan escribiendo Y por qué no Omar El Lírico puede tener la trayectoria que tiene este chico René de la banda Calle 13 Chicos, les cuento el video de Omar El Lírico Fue producido por nuestra productora, nuestro director también, nuestro productor y director Luis Osorio Que además de eso está realizando un concurso Sí, ven acá Tú que eres artista y que estás comenzando en el mundo del canto Y no tienes las oportunidades para realizar un video Pues tranquilo, PlusTV realiza una nueva, un nuevo concurso Donde te tienes que inscribir a los números que están en pantalla Sí, y llamas, inscribes tu canción Por el costo de cuánto, señor director No, hasta ahora no, 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 no lo he dicho No, no hay costo Bueno, sí, es que el retorno Sí, sí, el retorno está un poco malo Bueno, acá ya pueden ver el número que está en pantalla Ahí pueden llamar e informarse todo lo de este concurso El ganador se realizará un video totalmente gratis Con todos los hierros, con todos los equipos Ya tuviste un video de carácter nacional e internacional Bueno, así realiza los videos la productora La productora PlusTV Bueno, chicos, ya sabes No importa si cantas reggaetón, si cantas vallenato Si cantas merengue, si cantas rock, si cantas pop Cualquier estilo de música es válido Porque estás comenzando, eres un artista y mereces apoyo Por eso PlusTV te apoya Ya sabes, llama los números que están en pantalla Y recibe más información sobre este gran concurso Y bueno, chicos, vamos un poco hacia lo internacional Porque esta música brasileña está tomando una buena aceptación en la cultura colombiana Como lo era la famosa cancioncita del bailecito Ay, si te pego Ay, ay Bueno, ahora como lo había bailado Cristiano Ronaldo en alguna vez en un estadio Ahora lo baila Neymar Pero una nueva canción Gustavo Lima, balada junto a Neymar en un concierto ¿Se pueden imaginar Neymar bailando esta canción? Chabala, chabala, vamos, vamos Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e você Sai do chão, vamos lá Alô, Goiânia Eu já navei o meu carro Bebo lençó Já está tudo preparado Ven que o reggae é bom Menina, fique a vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai Já está me liga mais tarde que balada Que tal, como vieron bailando a Neymar? Ah, hay que hacer la comparación entre Neymar y Cristiano Ronaldo Que Cristiano Ronaldo popularizó los pases del AISU Pego Ahora es Neymar con el Chacharala, chacharala Bueno, se le vio un poco corto a Neymar ahí en la celebración, en el bailecito Pero Neymar es un gran futbolista y esto no le quita brillo cuando juega Pero Neymar, tienes que practicar un poco estos pases, sí Bueno, no se les haga raro si ven bailando alguien por ahí estos pases Porque en verdad son muy pegajosos Estoy que yo me paro aquí a bailar la música brasileña Hablando de conciertos chicos Hablando de celebraciones Hablando de goles Hablando de fútbol Hablando de aniversarios Les cuento que la estación Radio Tiempo Celebró con todos sus oyentes Y con una gran cantidad de artistas Pues su segundo aniversario Un segundo aniversario de estar Exponiéndonos a escuchar música Exponiéndonos a escuchar música romántica Todas las noches Sí, esa emisora que nos pone a soñar despierto Bueno, esa misma emisora celebró su segundo aniversario Y aquí está todo lo ocurrido en esta gran fiesta Y aquí está todo lo ocurrido en esta gran fiesta